Despierta La gente ya quiere transformación de la nación En mi casa me dicen en mi casa me dicen el inocente porque yo no traiciono Porque yo no traiciono nunca a mi gente desde el cerro más alto De un cerro más alto viene llegando la esperanza de un pueblo La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando En las plazas y pueblos, en las ciudades, en las playas desiertos En las playas desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando Ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando ¿Quién es corrupto y traidor? Ya se te acabó la chamba Hoy declaro con la bamba que va a ganar un adorno No hay candidato mejor, más honrado y más sincero Por eso venirles quiero Votar por Andrés Manuel Por el cambio verdadero Nuestro pueblo cantando Nuestro pueblo cantando Vamos andando Se divisan las calles Y la gente consciente se va juntando Qué bonita es la banda Sí Qué bonita es la banda Participando por lograr este cambio Por lograr este cambio Que se está dando Que se está dando Que se está dando Hoy les pido, les pido Con amor a la patria y de corazón Al bombas de la bamba No dejar que nos ganen esta elección Los de arriba y de arriba Por eso eres los versos y invitaré A que México entero El domingo primero Voy a correr por mi paisano Andrés Manuel ¡Sí!